Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Federico Pereira en negociaciones avanzadas con Toluca, pero Boca hizo una oferta. Luego de 4 años y 8 títulos, entre ellos el tan ansiado campeonato uruguayo en 2023, Federico Pereira se marchará de Liverpool y seguirá su carrera en el exterior. Todo parecía que su destino estaba en México, pero en las últimas horas apareció un competir, un gigante de América y del mundo. Según informó el periodista César Luis Merlo en Superdeportivo de México, está avanzada la negociación del zaguero y lateral derecho con Toluca, club que compraría su pase al negriazul. Sin embargo, Boca Juniors, con el flamante presidente Juan Román Riquelme a la cabeza, intentaría su fichaje a última hora. La intención de ambos equipos es que el uruguayo, que registró 11 goles y 9 asistencias en 117 partidos con Liverpool, en donde llegó, incluso, a ser capitán con tan solo 23 años, es que sea pieza clave de los respectivos proyectos, el de Toluca con el portugués Renato Paiva y el de Boca Juniors con Diego Martínez. Ahora, pasó a estar en el radar de un gigante sudamericano. Boca hizo una oferta para comprar a Federico Pereira, central de Liverpool, también pretendido por Toluca. El uruguayo aún no definió su futuro, informó el periodista de TYC Sports, César Merlo. A la espera de que el plantel retome las prácticas este martes en el centro de entrenamientos de Seiza luego de las vacaciones, surgió con fuerza el interés de Boca Juniors por una de las joyas del fútbol uruguayo, que también es pretendido por el Toluca, que habría ofertado 6 millones de dólares por el 80% del pase. Por otro lado, Marcel Ruiz se despide de Chivas de Guadalajara luego de renovar con Toluca. A través de sus redes sociales, los Diablos Rojos del Toluca dieron a conocer que renovaron el contrato del mediocampista Marcel Ruiz hasta el 2027, lo que le da un mayor control al Deportivo Toluca sobre la carta del jugador en torno a sus pretendientes. Si bien no garantiza que el jugador no salga del equipo escarlata, en caso de hacerlo, permitirá al club obtener una mayor tajada. Lo anterior obedece a la intención de diversos equipos por hacerse de los servicios de Ruiz en un futuro cercano, incluso una posible salida a Europa. En el reciente mercado de habló de la salida de la joya escarlata para llegar a Chivas. Sin embargo, fue el propio vicepresidente deportivo, Santiago San Román, quien señaló que era rumores, a veces con mala intención, y detalló que no había ninguna propuesta formal, aunque advirtió que en caso de haberla, el juvenil de la capital mexiquense no estaba a la venta. El originario de Yucatán llegó a los Diablos en el verano del 2022, por lo que ha cumplido tres torneos como escarlata donde logró afianzarse dentro de la primera división, volviéndose un habitual de la selección mexicana. Con 23 años, Ruiz se ha vuelto un titular indiscutible con 48 partidos disputados, con 4 goles y 4 asistencias. Por último, Toluca FC buscaría el fichaje de Cristian Chicote Calderón desde Chivas. El destino de Cristian, Chicote Calderón aún no termina por definirse con las chivas rayadas del Guadalajara y aún es posible que el lateral mexicano quede libre de contrato para el clausura 2024 de la Liga MX, pues la oferta de renovación de contrato con los cláusulas disciplinarias que le habrían colocado, según los reportes. Ante esta situación, el Chicote Calderón analizaría las opciones que tiene sobre la mesa. Una de ellas estaría en Toluca, con los Diablos Rojos, pues los escarlatas mantienen interés en la contratación del Nayarita. De acuerdo al reporte de SR Golazo, el equipo choricero pretende la contratación de Cristian Calderón, un jugador que ya habían sondeado en el invierno del 2021 con su llegada de Nacho Ambriz a la dirección técnica. En este mercado de fichajes, el Chicote Calderón ha sido relacionado con Santos Laguna, Cruz Azul y los rayos del Necaxa según los reportes de la prensa Tapatía. Calderón habría aceptado una reducción importante de salario, 50%, pero las múltiples cláusulas que pretende colocar Chivas estarían frenando la firma del jugador. En el Apertura 2-0-2-3, Calderón jugó 14 partidos oficiales, registrando 4 asistencias en Liga y Liguilla. En el fútbol mexicano ha jugado para el Atlas, Necaxa y Chivas, sumando 20 goles y 14 asistencias en 184 partidos. Gracias. Gracias.